N-N-N-N-N-N-N-N-N-N N-N-N-N 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 N-N-N-N-N N-N-N-N N-N-N N-N-N-N N-N-N-N con una baby, ¿tú sabes? Tío, yo le tengo un pago. ¿Qué pago? Ahora mismo, papi, vamos a darle un pago a la santa, güey, el bicho ese, él está con el cojo ahora mismo en el cojo, está prestao de ti, esa gente está buscando unos trabajos, papi. Escúchame, mi amor, escúchame, le cuento en la vuelta, bebo. Te acabé de decir que con 50 cosas, hermano. Dale, 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 cabrón, mojo por encima, yo le cargo el bloque ahora. Dale, 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 bicho. Zumba. Mickey, what? Yo, my G, what up? En los pies. Tranquilo, estoy en el bloque. Mientras yo viva, no me existo y nadie que te toque, nigga. El 2000 llamó, dijo que está a los foques. Que me enganche la que 27 y la que resploco. Oh, money, hay guiri, andamos por Pizza City. Oh, más niggas que los CD pa' ponerlas el spinning. Oh, quiero mi dinero y trabajamos. A nadie se lo mamo, dame el plan y lo planchamos. ¿De cuánto hablamos? De 50, manito, ay, bendito. Con eso arreglo el crisis en Puerto Rico. Le hago un break pa' maquinear la pendeja. Prendo un fil y me te despeja y le caigo al media. Dime a ver, bro, ¿a qué hora va a hacer la vuelta? Estoy alerta y dile que no quiero a nadie cerca. Yo, aquel pendejo se cree que te va a brincar. Tengo un resentimiento y lo vamos a matar por fantamiel y blan, blan. Al que joda le vamos a tumbar el clan. Son 50 cosos, llego a casa y ya yo tengo un chum. Andamos flow Willy Bang, matando cucarachas. No lo salva ni el city cam. Flow bacano de Versace, yo que el de cuero y con la curachi. No sé si me maten o si gana, es fácil. Me engancho careta y voy a romper pullicio con el que se meta. La puñeta, mi capichuela, se muere el que no respeta aso. Ya estamos aquí, ¿oíste? Ese cabrón anda una jipeta negra, ¿oíste? Méralo ahí, méralo ahí, cabrón, méralo ahí, méralo ahí. Mándale a ese cabrón. Cógelo, cógelo, cógelo los cosos, cógelo los cosos. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Cosa, un cabrón, cógelo, cógelo los cosos, cógelo los cosos. Manuel, real hasta la muerte. Espera, dime, Manuel, that's too easy, boy. Cuando los tambores hablan las leyes callan, oíste, cabrón. RKO, bota, pink. NMG latino, cabrón, oíste. Dímelo G, Chambiel